¿Cómo andan? Bueno, estamos grabando el disco, nuestro disco y bueno, ahora estamos en un momento que está muy flashero porque vamos a grabar unos pianos en el estudio en el que estamos, que es tónica, que es en el que venimos grabando y bueno, ahí se los muestro un toque en la parte, digamos, de adelante hay un par de pianos muy buenos pianos y entonces tiramos una manguera que les voy a ir mostrando acá, que es esta manguera que está acá abajo y vamos a grabar unos pianos y ahora les voy a mostrar cómo va a ser la onda ¿Vos querés piano ahí? ¿Vos querés piano ahí? Bueno, acá nos está pasando demasiado, están sitiando y vamos a seguir ahora esta manguera y vamos a seguir, tratar de ir medio corriendo porque si no, no hay un par de dentro y de la parte... y vamos a pasar el diablo, ahí va y acá tenemos el bar, si no... Maki, ¿cómo estamos? Hola ya, acá por grabar las pianas, son muy lindos alta piano ahí está, ahí está mejor, sí, sí a él le quieren poner play así, no me... estoy medio perseguido y me estoy sacando los... de la película de play esto me parece increíble, mira es un lugar alucinante, mira todos los pianos que hay es una locura vamos a seguir a otro rincón de Ciudad de Bótica Hola Santi, se mete donde estamos agarrando... Ah, bueno, ahora vamos a dejar los pianos porque... Tranqui Acá estaba practicando pero tuve que dejar porque hay pianos grabándose así que tendrás que esperar a todos en esta grabación de disco que venimos haciendo Berta, ¿estamos listos para grabar? Sí, voy a hacer que su vida sea mucho más satisfactoria Gracias, no hay nada que necesite más Estamos haciendo acá una locura, ya la mostraste Sí, mostré todo Un piano tremendo, una alegría ¿Le mostraste el equipo también? Ah, no, esa parte me faltó Mirá, te acompaño Mirá, vamos juntos Está por acá Y bueno, ahora no está tocando pero vamos a tener la opción de que el piano suene distorsionado como en los discos, como debe ser en los discos, en un disco, en un piano tradicional pasado por un equipo Como en los discos producidos por Rick Rubin ¿Viste? De Johnny Cash que tenés una guitarra y atrás se escucha que es un piano que resuena pasado por un equipo Así que ahí en el equipo de Valen va a sonar el piano de Maki Bueno, sigue el proceso Gracias por estar ahí acompañando Nos estamos viendo pronto Saludos